Teniendo como objetivo el de generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño de las instituciones que integran la Administración Pública Municipal o Delegacional, esta mañana se llevó a cabo el curso de capacitación, Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2019, impartido a funcionarios municipales de la Región Media. En el evento desarrollado en el Salón de Cabildo de la Presidencia Municipal, el cual fue presidido por el alcalde Ramón Torres García, se mencionó que la información requerida en este censo se refiere específicamente en las funciones de gobierno, seguridad pública, justicia municipal, agua potable y saneamiento, residuos sólidos urbanos y medio ambiente. La finalidad es que dicha información se vincule con el qué hacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de enlace nacional entre los referidos temas de interés nacional. La capacitación fue impartida por Emilia Moreno Chávez, jefa del Departamento de Estadísticas de Seguridad Pública y Justicia del Gobierno del Estado, contando con la participación de 13 municipios de la Zona Media. El presidente municipal de Río Verde, Ramón Torres García, dio la bienvenida a los presentes mencionando que estas capacitaciones son de gran beneficio, ya que estos censos permiten recabar información de gran relevancia en el qué hacer de los municipios, en el qué hacer de los gobiernos municipales, tendientes a mejorar su gestión y desempeño. Emilia Moreno Chávez expresó la importancia de extraer la información como lo son las funciones básicas y específicas, así como la estructura del gobierno, que es como trabaja, esto para la vinculación de todas las actividades gubernamentales realizadas y el proceso que se necesita para el diseño y evaluación de todas las políticas públicas que se requieren dentro del municipio en la actualidad.